En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades al doctor Mario Salvaneci, a Ulises Vici Maidana y a Gabriela Hortellado que cumplen años este sábado 13 de septiembre. Hacemos lo propio con dos niños que se llaman Juan Manuel Pavón y Melanie Ramírez. El día 14 cumplimos con Andrea Itkin Roch, Rocío Zico, Silvia Kaplan y Lalo Villordo. Las chicas del 15 son Gabriela Vasevich, María Edith Demetrio, Mariana Zacarías y Verónica Petrovski. También saludamos a Darío Monzón, a Jorjito del Cerro y a Tincho Leconte. El día 16 es el cumpleaños del escribano José Horacio Sima. También saludamos a Luis Salinas, Luis Coliñón, Rafael Costa, Marisa Espinosa, Marta Marcoré, Paola Zone, Patricia Capará y Susana Languasco. La lista del 17 arranca con Adriana Estalanich y continúa con Juani Méndez de Guzmán, Laura Carvajal, Nilda Balbachán, Socorro López de Simoni, Eduardo Tassano y Oscar Maciel. El día 18 cumplimos con Antonieta Agrelo, Verónica García Torrent, José Alejandro Gómez y Milton Torres. Y finalmente el 19 saludamos a la contadora Estela Robaina, a Laura Cecilia Quirós. También es el cumpleaños de Marita Macera, de Silvia Chapo de Gauto y de Vicky Segovia. Como todos los 13 rezaremos por el eterno descanso del alma de Valeria. La misa será a las 20 horas en la parroquia San Juan Bautista, será oficiada por el padre Goyo y coincide con el segundo sábado del mes, oportunidad en la que el grupo Renacer de padres que perdieron a un hijo rezan por el eterno descanso de su alma. Gracias como siempre por acompañarnos. Si Dios lo permite nos reencontraremos dentro de siete días y hasta entonces. Gracias.